El cuerpo humano es una máquina, por lo tanto es imprescindible que hagamos un buen calentamiento antes de iniciar cualquier ejercicio físico y sobre todo si es una competición. No podemos parar una competición de golpe, tenemos que enfriarnos y dentro de este enfriamiento es fundamental el estiramiento. No solo hemos de estirar después de una competición muy intensa, también tenemos que plantearnos estos ejercicios de estiramiento en el día a día laboral donde nuestros músculos se van contracturando debido a las posiciones que tomamos. Gracias. 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 Gracias.